Bueno, la verdad muy contenta por estar aquí, hemos trabajado muy fuerte durante estos microciclos y ya motivadas para lo que se viene en el premundial. Sí, así es, es una de las posiciones más complicadas, pero una de las más bonitas, la verdad. Tenemos el privilegio de defender los colores y poder darle ya sea la ventaja a nuestro equipo y mantener el arco en cero. Me considero una guardameta pues muy fuerte, con varios aspectos importantes como juego aéreo, juego de pies también. Me gusta mucho el atajar por abajo y creo que ese tipo de cosas se lo puedo aportar a la selección y poder hacer lo mejor para nosotras. Vamos a dar lo mejor de nosotras para representar muy bien al país y tener sus colores en alto.